Adórenle un momento más Él está aquí Él está aquí Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es eso Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es eso Ah El hombre Que no se arrepiente Desierto, desierto Se quemó A la mujer Eso La mujer Que no se arrepiente Que no se arrepiente Que no se arrepiente Póngase de pie Póngase sobre sus pies Aquí hay una poderosa Unción Póngase de pie Póngase de pie Alábele con Dios Dios con todo su corazón Cierra tus ojos También los amigos A los hermanos A los hermanos que nos están escuchando Atrás de la radio Yo sé que Hay algunos que nos están escuchando Que están enfermos Hay algunos que nos están escuchando Que están pasando momentos difíciles Sí, señor Bendito Amén 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 La Biblia, todo lo que pediréis orando, creyendo por fe, y lo recibiréis, dice su palabra, vamos a cantar, ninguno ser salvo, si no es por Cristo, adórale. Adórale más, aquí está la presencia del Señor. No, ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo, adórale. No, ninguno se salva, si no es por Cristo, adórale. No, ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo, adórale. No, ninguno se salva, ninguno se salva, ninguno se salva, adórale un poquito más, adórale un poquito más, adórale un poquito más, adórale un poquito más, adórale un poquito más. Y es un mundo conmigo, y es un mundo conmigo, mi madre de Cristo. Ninguno se salva, ninguno se salva, si no eres por Cristo. Ninguno se salva, ninguno se salva, si no eres por Cristo. Ninguno se salva, ninguno se salva, si no eres por Cristo. Ninguno se salva, ninguno se salva, si no eres por Cristo. 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 Ninguno se salva, ninguno se salva, si no eres por Cristo. Ninguno se salva, ninguno se salva, si no eres por Cristo. ¡Ah! ¡ millía, no tengo desierto! ¡Fío, sí, sí, sí! Y ya va a bailar, y ya no va a ser Siente esa presencia Siente la calle sobre tu vida Adórale, adórale más Síguete la unción Acá está la presencia del Señor Llénate Llena tu vida Llena tu vida ahora Puede darle libertad al Espíritu Santo A lo que tú estás viendo a través de la pantalla Siente esa presencia Hay algo Dios, lo que tú quieres en tu vida Hay algo Dios tiene preparado por tu vida Fuego está cayendo Fuego está cayendo Fuego está cayendo Amén